Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Pregolando conciencia! Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y de la Comunicación de Milicia Cacique Yacuyo. En la mañana de hoy, acá en la Plaza Bolivar de San Felipe, nos hemos reunido, nos hemos congelado un grupo de compatriotas de la Fuerza Armada, de los gobiernos regionales, de las instituciones, del pueblo general para celebrar los 202 años de un hecho histórico que fue la firma del Acta de Independencia, un hecho que marcó nuestra historia y que nos enrumbó a ser lo que fue en la Constitución de la Primera República. Nosotros los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de los héroes, debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, sobre todo debemos sentirnos orgullosos de que nuestros soldados a lo largo del trayecto de la historia han traspasado las fronteras de nuestra patria para sembrar la libertad donde arreglaba la piranía. En aquella oportunidad, de la mano de Simón Bolívar y todos sus héroes que la acompañaron, ahora, en estos tiempos, estamos transitando de la mano de nuestro Comandante Supremo, el Juan Rafael Chávez Frías, que nos ha hecho sentirnos orgullosos de ese legado histórico y sobre todo, que nos ha enseñado que la lucha continúa, que la independencia definitiva de nuestra patria, que no se podamos comportar. En el pasado, vinieron por el oro, vinieron por las perlas, vinieron por la esencia, vinieron por nuestra cultura. Ahora, van a querer venir por nuestro petróleo, por nuestra agua, por nuestro gas, por nuestra libertad. Aquí está un pueblo, está una fuerza armada, está un gobierno revolucionario, está el acto de convencimiento que estamos en el país, vivimos en el país más hermoso y más importante del mundo. Así es que la invitación a sentirnos orgullosos este día, a celebrar, a sentirnos felices del país donde vivimos y a consolidar la unión cívico-militar y el pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Ríguez. ¡Que viva Hugo Chávez! General, hoy que estamos en la independencia, palabras para el pueblo de Bolivia, por lo que ha sido el presidente Evo Morales. Bueno, el caso del presidente Evo Morales ya es, se maneja en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales, lo que es la cancillería, el tipo de diplomático, y no soy la persona autorizada para medir este tipo de opiniones, para medir este tipo de percepciones. Eso le corresponde ya al alto gobierno, al ministro de Relaciones Exteriores, y al ciudadano comandante jefe de la Fuerza Amada y al presidente. Por lo tanto, dejo la sabiduría de ellos, esa invitación al señor gobernador del Estado, que es representante del gobierno acá en Taracuy, dejo para ellos esa opinión relacionada con lo cumplido con el señor presidente. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Preguntando conciencia! Oígaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir, de ti yo aprendí. Viste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz, de ti yo aprendí. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Nos seguimos juntos, maduro desde mi corazón, tienes del cielo la bendición. Chávez para siempre, maduro presidente, escucha como grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro, chávez para siempre, maduro presidente, escucha como grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro, maduro desde mi corazón, Chávez y Maduro, el pueblo está seguro, si ya pasó firme la revolución, Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro, sí, sí, lo juro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro, si ya pasó firme la revolución, Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro, firme a marcha nuestra patria, el futuro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro, firme a marcha nuestra patria, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Comandante, te juro, tu pueblo está con Maduro, para seguir en la revolución. Chávez para siempre, maduro presidente, escucha como grita la gente, chávez.